Aprende a hacer tortillas para tacos a partir de cualquier tipo de lenteja. Tienen 28 gramos de proteína por porción y encima son riquísimos. Te muestro cómo. Remoja las lentejas en agua durante la noche o por al menos 6 horas. Escurrí y enjuaga las lentejas remojadas. Agregalas a la licuadora con currón polvo, ajo, bicarbonato de sodio, sal y agua filtrada. Licúa todo hasta obtener una mezcla suave como esta. Un poco más espesa que la masa para crepas. Cortá el seitan en tiras y desgraná el maíz. Sellálos vuelta y vuelta hasta que estén dorados. Reservá. Saltea el kale con ajo en polvo y sal hasta que se marchite. Luego tapa la sartén. Rociá con spray de cocina otra sartén y calentála a fuego medio bajo. Agregá una cucharada de masa de lentejas en la sartén caliente, extendiéndola en forma circular. Cociná la tortilla unos 3 minutos de un lado. Luego da la vuelta y cocinála otros 2 minutos más. Almá cada tortilla con queso salteado, el maíz y las fibras de seitan. Agregále salsa sriracha, cilantro fresco y semillas de sésamo tostados. Y listo. Disfrutá de estas riquísimas tortillas de lentejas amarillas. Súper fáciles y deliciosas. Gente linda, hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.